Aprende a jugar Baccarat en Caliente Casino El Baccarat es un juego emocionante y fácil de aprender, ya que no requiere de grandes estrategias. Antes de comenzar a jugar, te enseñaremos las reglas básicas. Compra de fichas Presenta tu tarjeta Caliente Club al crupier para que ingrese a tu cuenta el dinero y lo intercambie por fichas. El crupier indicará cuando se abran las apuestas con el movimiento de su mano, y una vez colocada sobre el paño, indicará el cierre de estas. Objetivo del juego La ronda comienza con dos pares de cartas. Una será la mano del jugador y la otra de la banca. La mano ganadora será aquella que esté cerca del 9. Hay tres posibles resultados. El jugador gana, la banca gana o hay un empate. El crupier anunciará la mano ganadora, retirará las fichas del paño y realizará el pago de las apuestas ganadoras. Mira el siguiente video en el que aprenderás cuál es el valor de las cartas. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.